La Diputación de Almería ha marcado esta mañana un hito histórico, no sólo para la ciudad sino para toda la provincia, ya que hoy se ha colocado de forma simbólica la primera piedra con la que se inician las obras de rehabilitación del Hospital Provincial. Este es el único edificio civil del siglo XVI que queda en pie en nuestra ciudad y que está catalogado como bien de interés cultural. Así el presidente del ente supramunicipal, Gabriel Amat, acompañado por el vicepresidente Javier Aureliano García, además de por representantes de instituciones, organismos y asociaciones, ha colocado esta primera piedra, un sillar del siglo XVI procedente de la misma cantera, la del Camino Viejo, de la que se extrajeron los sillares para la construcción del primitivo hospital fundacional en el siglo XVI. Primera fase de unas obras que tienen como objeto la rehabilitación y recuperación de la estructura y distribución original de la zona más antigua del hospital, a la que le seguirán cuatro fases más para recuperar los seis edificios que componen este emblemático lugar de la ciudad, pese que para los neófitos nos pueda parecer que es sólo un inmueble, dado lo compacto del conjunto que ocupa toda una manzana. Para Amat, como para Javier Aureliano, este es un día histórico dado que, como ha explicado el presidente de diputación, el ente supramunicipal inicia en solitario las obras de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, recordando que para su equipo de gobierno ha sido una prioridad rehabilitar este edificio, después de comprobar con asombro el estado en el que lo había dejado la Junta de Andalucía. Un edificio que, como ha explicado Javier Aureliano García, se le devolverá a la ciudad dándole un uso cultural, apuntando el vicepresidente que está seguro de que además de revitalizar el centro histórico, se convertirá en el epicentro de la cultura de la provincia.